¡Suscríbete! ¡Sucríbete al canal, esoscríbete! Muy feliz de que son, hay que ríe y hay que estarrizando Todos están en el dom, que ya tienen sus rodillas Cuando se va a bajar, marcha suya me miran Trabaja dura la noche, pero duerme con el viejo a tu ritmo Es mi tan amistad, la mejor amiga Vivo tiene plata, es de siempre te hago ¿Quién le canta tú? ¿Quién le dice? ¡Rida! ¡No soy! ¡No soy! ¿Quién me gusta? ¿Quién le dice? ¡Ay, mujer como tú! ¡Soy contigo! ¡No me encantó! ¿Quién le dice? ¡Rida! ¡No soy! ¡No soy! ¡No me encantó! ¡Ay, mujer como tú! ¡Soy contigo! ¡No me encantó! ¡Soy contigo! ¡No me encantó! ¡No me encantó! ¡Nos las hechas de aquí en el Yes ¡Tamba! ¡Oh, no, me encantó! ¡Soy contigo! ¡On my mind! ¡Oh, me encantó! ¡O congratulo! ¡Oh, me encantó!